Hoy dejé el rincón web, el vestuario y el maquillaje de helado para convertirme en un productor radial. Acompáñenme a conocer este mágico mundo de la radio en la producción de mi programa. Desde muy chiquito me encantó todo lo que tenía que ver con la escritura, con la lectura, incluso cuando yo tenía unos 6, 7 años con la máquina de escribir de mi abuela comenzaba a escribir, comenzaba a reproducir, a hacer mis propios cuentos. Claro, en ese entonces era un lenguaje que de pronto era muy de niños, no se entendía muy bien, pero simplemente era como esos visos que yo daba de que yo quería estudiar periodismo. La producción radial del programa Brasil Cultural comienza el día lunes con grabación el día viernes, es decir, tenemos toda una semana para definir los contenidos que están previamente aprobados por la Embajada de Brasil en Colombia. ¿Por qué? Porque son, digamos, las cosas que ellos quieren mostrar de su país en el nuestro. Espacio de la Embajada de Brasil en Colombia en UN Radio 98.5 FM. Conduce Alex Aldana. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Brasil Cultural, el espacio de la Embajada de Brasil en Colombia y del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil a través de los micrófonos de UN Radio. Son muchas aristas del Brasil y de la cultura allí, de todos los brasileños que este programa abarca y por eso, digamos, intentamos cada semana mostrar diferentes cosas. Vamos todos los miércoles al mediodía en 98.5 FM, la emisora de la Universidad Nacional, también nos pueden encontrar en internet, tenemos una página, unradio.unal.edu.co, que es la página de la emisora de la Universidad Nacional. Acá hay programas temáticos de noticias para los amantes del jazz, para los amantes de la música de Brasil, de rock, de cine. Entonces, la gente con la oferta cultural que se encuentra en esta emisora realmente hace que se quede siempre, digamos, en este día. Este espacio llegó a mi vida, va a ser muy cliché en eso, llegó a mi vida cuando yo trabajaba en RCN Radio. Yo era conductor de un programa matutino para una emisora juvenil fantástica que ya no existe, hoy en día es Amor 104.4, y pues a través de un amigo que nos escuchaban en la embajada, les gustaba mucho nuestro programa, me llamaron y me citaron porque querían darle una nueva imagen al programa. Este espacio de Brasil Cultural ya lleva más de 12 años al aire aquí en UN Radio, pero desde hace cuatro yo estoy al frente de este, conduciéndolo, dirigiéndolo. La radio te permite apelar más a tu improvisación, apelar más un poco a tus conocimientos. Para hacer radio yo siempre he dicho que hay que estar muy preparado sobre lo que vas a hablar. Es muy importante que todos los estudiantes de comunicación social, de locución, de todas estas carreras relacionadas con los medios, acudan a los medios universitarios para darse a conocer, además de eso, mirar cómo es la dinámica, cómo se hace. No es solo pararse a hablar a un micrófono, es importante que aprendan a producir, es importante aprender a armar un libreto, es importante hacer parte de un consejo de redacción proponiendo, dando temas. Lo mínimo que merece el oyente es que yo sepa de qué le estoy hablando, porque no seguramente si el oyente es el oyente perdido, ve que está como enredado el conductor, simplemente cambia de diálogo. Entonces yo lo que siento al pararme frente al micrófono, a sentarme en la cabina de radio, apenas cierro la puerta, me pongo los audífonos, es un inmenso deseo de responsabilidad y además de eso, una intención de respeto con todos los oyentes, porque esas son las dos bases primordiales de la radio, responsabilidad a la hora de dar información y respeto con los oyentes, cómo me refiero en el lenguaje.